como esta gente les habla Valpejor de la máquina bienvenidos de nuevo a mi canal hoy voy a hacer un pequeño update de ciertas cosas que me ingresaron así que vamos poco a poco lo primero que vamos a hacer es bueno les voy a comentar así para que les den una idea para recibir este paquete esto es por parte de Blazing Obscurity Records abajo en la descripción voy a poner el link para que contacten a mi buen amigo Mario el cual tiene mucho material en distribución él hace trades y todo me imagino que lo que recibimos acá es un trade que teníamos pactado desde hace tiempo entonces vamos a ver cómo nos va vamos a abrirlo tenemos las tijeras y vamos a ver qué contiene el paquete y después esto les va a presentar obviamente lo que trae el material y les va a presentar un par de CVs que me llegaron y otras cositas ahí vamos a ir viendo cómo está todo bueno gente ya abrimos el material así que vamos a ver qué es lo que traía este paquete que me mandó mi buen amigo Mario como todos los trades que se hacían antes en los noventas uno manejaba con paquetes y todas las cosas así siempre decidía flyers así que mi buen amigo Mario todavía mantiene ese equipo de costumbres y me mandó varios flyers aquí tengo bueno varios stickers esto es de la gira de de un muerto al astrosferos y Terici de México esto es un flyer de esa gira ahora aquí hay más stickers me mandó un flyer de Psycho Grand Records me encanta este que es de Nuclear War Now buenísimo con la foto clásica de Blasphemy tenemos este de Helios Productions y del concierto de que hizo mi buen amigo Juske de Nuclear War Now otro flyer de Nuclear War Now es este de Perish buenísimo otro sticker genial y me mandó un newsletter que es este que está acá es el Negative Insider este es un newsletter de Estados Unidos la verdad es que muchas gracias colecciono muchos sims y muchos newsletter así que gracias Mario por mandarme eso no lo tenía así que gracias y empecemos con los tapes que me mandó bueno primero que les voy a presentar es esta banda que se llama Bronco Bronco 2 de hecho un nombre bastante interesante y el material se llama Highway Start esto es un material editado por Mr. Space Records el que está acá se los voy a enseñar es un Pro Tape es un tinte bonito y aquí está el material la verdad es que no sabía que venía este material acá para los que no han escuchado Bronco 2 esto es una banda de Sluge Rock o Stunner Rock con algunos tintes de metal pero muy pocos muy Stunner canta una mujer tiene una voz femenina bastante interesante la verdad es que lo pueden conseguir en el Band Cam abajo voy a poner el link del Band Cam para que lo escuchen y el otro es una banda que se formó en el año 2016 que es una banda de Canadá esto es una banda de Black Metal de Round Black Metal que está en una ola de esta nueva de Round Black Metal es los canadienses de Bashmoo este es el álbum debut de la banda este es el Black Sorcery From Within Alcan Carbent el cual es un material editado por Amor Fatih en el mismo año del 2017 este que está acá Proteitos, qué bonito te vamos a enseñarles esto me gusta mucho esta foto que está acá para los que no han escuchado Bashmoo como les digo es Round Black Metal ellos ya tienen un estilo con Black Silicent bastante, bastante, bastante buenos y son fanáticos de Round Black Metal como de bandas como Cover Calls, Black Silicent, Black Funeral, Drowning by the Light, Bashmoo les va a encantar, Lampyr, un bandón de hecho este material es una joya, la verdad es que muchas gracias a mi buen amigo Mario por mandarmelo no lo tenían así que genial y lo otro que les voy a enseñar son tres tapes que me mandó de un trade que queríamos hacer son de Crucifier primero me mandó el álbum debut de la banda que es el Stronger Than Palsing Time que es ese que está acá después me mandó la copilación llamado Coffin Subtine and Morning in Nazarene del 2017 que es este que está acá y después me mandó el álbum Dice Offer Throne of High el cual incluye el Say You Prayers que es un EP que es buenísimo dice que fue el último que grabó la banda de hecho estos materiales que están acá son duplicados que llaman él me hizo el favor de hacerme las portadas la verdad es que estos materiales no los tenía de Crucifier estoy muy agradecido por que me los hayan mandado pueden contactar a mi buen amigo Mario a los contactos que voy a poner abajo aquí en la biografía tiene mucho material en distribución tiene materiales que han sacado con el label en Propay bastante buenos muy especializado en Death Metal y en algunas bandas de Black Metal muy viejas en el Trash Metal también me gusta mucho el Doom tiene mucho en distribución pueden contactarlo no se van a arrepentir si quieren conseguir un buen material underground ok lo otro que les iba a enseñar es otro paquete que recibí de mi buen amigo Renzo el de Renzo Metal que abajo voy a poner el link si no conocen a Renzo entren al link vean los videos que tiene en su canal de YouTube él chequea muchos mis videos y me sigue en mi cuenta Instagram y se dio cuenta que soy muy fanático de los sims y de las revistas de los newsletters que paso coleccionando y decidió hacerme un presente, un regalo y me regaló estos dos newsletters de HeadSplit Records este que está acá me mandó y también me mandó este otro que está acá ya anteriormente me había conseguido uno de HeadSplit cuando compré un material en el label me mandaron un newsletter lo cual está genial lo que me gusta de estos tipos de newsletters es que todas las entrevistas que vienen acá son con bandas de label y son entrevistas bastante cortas pero muy bien formuladas entonces ya saben abajo igual voy a poner el link de HeadSplit Records para que consigan material gracias Renzo por mandármelos no los tenía estos tengo otro como comenté así que otros dos más para la colección y me mandó esta revista este magazine de La Decibel Conclusión a portada viene del popular Hall of Fame que siempre es dedicado a ciertas bandas y esta vez es dedicado a Rigor Mortis lo cual está genial hasta eso viene una entrevista con Suffocation y con Portal la verdad es que este número no lo tenía tengo varios números de Decibel pero no tenía este así que de nuevo muchas gracias Renzo abajo voy a poner el link del canal de Renzo para que lo chequeen ok bueno continuando mi buen amigo Thomas Campos el cual es bajista de la banda Defunto y Necrolysis viajó hace poquito a Maryland Death Fest que se realizó en este mes pasado de mayo voy allá y esta vez me trajo un regalo de una de mis bandas favoritas que es Nunes Loader esto es un Slim Matte de Nunes Loader acá del álbum debut de la banda cual es uno de mis favoritos ese material lo tengo en CD en vinilo y en tape ya los he presentado aquí en el canal y bueno ahora tengo el Slim Matte el material para poner ahí mi tornonesa muchas gracias Thomas aparte de eso me trajo un flyer para la colección de Flyers de Spectral Voice es que bonito la verdad es que muy agradecido Thomas muchas gracias cualquier cosa si no han escuchado Defunto y Necrolysis abajo voy a poner el link para que escuchen Defunto y Necrolysis y lo último que les voy a presentar ya para terminar el video bastante extraño nunca hago videos presentando otras cosas que no sean CD's, tapes o vinilos se desprende hasta Newsletter y todo pero bueno vamos con dos CD's que me ingresaron en estos días gracias a mi buen amigo Fabián de Sanatorio Records el cual tenía estos materiales en distribución y obviamente no pude dejarlos pasar sobre todo estas versiones que están bastante bonitas esto es Black Metal Noruego lo primero que les voy a enseñar es este material este es el Pierce Spell de Yena el EP este material originalmente salió en el año 1994 por la Head of Found Records el cual es el label de Metallium el cual es un personaje oculto este que está acá esto fue reeditado en el 2021 por la Metal Stars el cual es un label de Vigelorrusia y este material viene con el bonus track del primer demo de la banda que fue editado en el año 1993 puedo enseñarles el disco me gusta mucho aquí la presentación aquí está el CD viene con un sticker el librito mi versión de la Head of Found Records la tuve que vender hace tiempo si obviamente ya no lo tenía en mis manos y esos son mis materiales favoritos de Black Metal Noruego para los que no han escuchado a Yena tienen que escucharlo es un Black Metal con medios tiempos algunas partes aceleradas con teclados es Black Metal 100% Noruego el True Norwegian Black Metal que llaman así que si son fanáticos de ese tipo de estilo de Black Metal de mi edad de los 90's Yena es una banda que obviamente tienen que conocer y si no la conocen pues deberían conocerla este material como les digo Fabián de Sanatorio lo tenía en distribución incluye el demo en cual toda la vida lo tuve en tape y ahorita lo tengo de nuevo pero en CD lo cual es genial la verdad es que estas ediciones de este label son oficiales de Bielorrusia no pueden dejarlas pasar creo que Fabián todavía tiene copias en distribución así que obviamente no duden en conseguirse una copia de esta belleza de material de Yena de hecho creo que este y el Second Spell que es el Malice que es el álbum debut de la banda creo que son mis dos materiales favoritos de la banda y después de eso el grupo hizo un cambio de estilo casi a ese Blackened Death Metal que llaman al estilo dijimos último a los Cyclone el último de Cyclone que era el tercer álbum que se llama Murder el cual no es como lo mejor y ahorita la banda regresó de nuevo al sonido anterior el cual me parece genial porque la verdad es que ese álbum que les menciono no es muy bueno que digamos pero esto si es una joya alguien que le encanta el Black Metal tiene que tener este material en su colección y el otro que les voy a presentar es un material que salió en el año 1999 esto es una revisión igual de la Metal Star es el álbum debut de los noruegos Take este es el Nath Stick que es este que está acá cual es una belleza de material esto está marcado a manos pimientas copias limitadas mi copia la 96 pues este que está acá no sé si se puede a ver ponemos ok al igual que el otro viene con un sticker bastante bonito además es una réplica del tiraje original para los que no han escuchado ataque bueno igual True No Region Black Metal Black Metal Noruego de mediados de los noventas con medios tiempos partes aceleradas grips a lo trémolo Black Metal Noruego así de siempre y esto es una joya un material de culto ya de la escena Black Metal igual como digo si son fanáticos de Black Metal eso es un material que es obligatorio en cualquier colección este no lo tenía si tengo varios materiales de ataque de hecho ya en el canal había presentado un vinilo un split también en formato 10 pulgadas bastante bueno y bueno es joves es uno de los músicos más renombrados de la escena noruega y para mí uno de los mejores vocalistas actualmente de Black Metal aquí en el país tuvimos la suerte de verlo con Gorgoroth el cual es un showman completo y eso es un material que es obligatorio como les digo Black Metal de medio de los noventas genial Fabián tiene copias en distribución igual no duden en contactar a Sanatorio tiene mucho material en distribución de bandas costavicenses de Dead the Black de todo todo underground todo underground como tiene que ser la verdad es que bueno estoy contento de tener este material y creo que eso sería todo por el momento ya saben si quieren que hable de algo escriben a loculelite arroba gmail punto com también recordarles que el episodio número 34 del podcast La Máquina ya está disponible en SoundCloud y iVox abajo están los links para que escuchen Black Metal directo a la cara así que ya saben links están aquí en la parte abajo y eso sería todo recuerden Black Metal más que música el Zaytab